Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S21 y cualquier otro celular Samsung OK. Dicho esto, chavales, empecemos. Para poder borrar y bloquear un contacto, primero vamos aquí, en este icono donde hacemos las llamadas. Si es un número de teléfono que te llaman y no lo tienes guardado en tus contactos, iremos a llamadas recientes, recordar que si estamos aquí, no te aparece nada, si hay números aquí, borramos los que haya y aquí aparece llamadas recientes. Le damos al contacto que queremos bloquear, le damos un clic al círculo gris y le damos bloquear y bloquear. Para bloquear un contacto de nuestra lista, venimos a contactos, buscamos el contacto, le damos un clic, le damos un clic al círculo gris, le damos un clic a los tres puntitos abajo, bloquear contacto y bloquear. Ahora le damos otra vez aquí, eliminar y mover a la papelera. Para poder desbloquear cualquier contacto, luego le damos un clic a los tres puntitos en la parte de arriba, venimos en ajustes, bloquear números y aquí le damos a la señal de menos para desbloquear estos contactos. Pues nada chicos, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!